¡Adiós! Creo que nos dejamos, desde mi perspectiva, nos dejamos, porque tuvimos tantas chances, tantas chances claras. Como no nos ganamos, creo que hay una historia para otro día. A un poco de ganas, la expectativa es terminar en un alto, y también planear para la próxima temporada. Pero esperamos que obtenemos los puntos máximos. Tenemos que empezar con este movimiento. La 2018 es un la temporada más. Sébastien y yo, me gustaría que me gustaría tener un juego que la primera temporada. Me gustaría que la vida no está, porque átua todas las grandes ganas. El más importante es que no nos enseñan, que no nos enseñan. Para uno de los campeones. Me gustaría que tengas un juego, a verdad. Me gustaría que tengas un juego, que tengas un trofeo. Y ahora, en cuanto a este equipo, es un estómago. Este es un maratón de stolera. Me gustaría que tengas un granos. Pero es un granos, este es un granos. Gracias por ver el video.